¡Ey perros! ¡Ay que miedo! ¡Sana! ¡Sulci! ¡Sana! ¡Yaya! ¡Salga a la cancha! ¡Venga! ¡Eso no es una cometa! ¡Eso no es una cometa! ¡Ay marica Dios mío! ¡Ya en el cielo! ¡Está bajando! ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Viene por ustedes Susana! ¡Susana! ¡Ey güey! y eso es por donde pedro pero se metió se bajó, ahí ya se metió